Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy día estamos con Isabela Ninat, con quien vamos a conversar sobre el tema de la crisis institucional. Ella ha desarrollado, junto a Ricardo González, un paper en el que analiza este tema a lo largo de los últimos 20 años. Contrariamente a lo que plantean diversos analistas, la tesis que ellos señalan es que no hay tal crisis institucional. Sobre ese tema vamos a conversar ahora. Isabel, diversas encuestas nacionales revelan que si bien hay un apoyo al régimen democrático como sistema de gobierno, la gente está insatisfecha con el funcionamiento de la democracia. ¿Cómo interpretan ustedes ese punto en términos de la crisis institucional que señalan algunos analistas? Efectivamente, lo que las encuestas revelan es que la mayoría de los chilenos evalúan regularmente el funcionamiento de nuestra democracia. En una encuesta de noviembre del 2015, solo el 10% de los chilenos afirma que nuestra democracia funciona bien o muy bien. Ahora, ¿significa eso que los chilenos no adhieran al sistema democrático? No, por el contrario. La gran mayoría de los chilenos en niveles cercanos al 90% prefiere a la democracia por sobres alternativas como un régimen militar, un gobierno militar o un gobierno de técnicos. Entonces, ¿qué explica estas diferencias? Una teoría es la de Pippa Norris, que es académica de la Universidad de Harvard, que señala que a medida que el nivel educacional aumenta la población, existe más adherencia a los valores democráticos, pero al mismo tiempo mayores expectativas y mayores exigencias frente a cómo esto funciona. Isabel, ¿y la alta abstención o la baja participación que se registró en las últimas elecciones municipales, cómo se puede interpretar a la luz de la crisis institucional o crisis de confianza que advierten algunas personas? Lo que pasa es que es interesante examinar el fenómeno de la abstención en relación al resto de los países. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, una democracia consolidada, los niveles de participación electoral en elecciones locales son menores del 30% o incluso cercanos al 20% cuando estas elecciones no se desarrollan en simultáneo con otras elecciones, ya sean, por ejemplo, elecciones federales. Por lo tanto, explicar el fenómeno de la abstención no se debe a un único factor y es interesante verlo esto como una tendencia comparada también. ¿Y qué podrías decirnos acerca de la crisis de confianza en las instituciones? Efectivamente, a la luz de lo que revela nuestra encuesta CEP desde inicios de la década de los 2000, existe una tendencia clara, que es un fuerte declive en la confianza en las instituciones, ya sean instituciones estatales como instituciones tales como sindicatos, empresas, medios de comunicación, iglesias. Pero que no necesariamente observamos un desborde institucional, como algunos lo llamarían. ¿Pero cómo podríamos trabajar o apuntar a mejorar la calificación de las instituciones? Muy relacionado... O recuperar, perdón, o recuperar la confianza en las instituciones. Exacto. Muy relacionado con la confianza en las instituciones es el funcionamiento de estas. ¿Por qué? Porque la gente tiende a confiar más en instituciones cuyo desempeño es mejor. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental abordar el tema de cómo están funcionando nuestras instituciones actualmente. Y eso pasa por abordar el tema de corrupción, que es un fenómeno que hemos visto en las últimas encuestas del CEP de los últimos años y también de este año, cuya percepción ha aumentado fuertemente, pero también el funcionamiento en temas de gestión, de satisfacción de usuarios, en todo aquello que dice relación con los servicios que entrega el Estado, tengan un impacto concreto, personal y positivo en el ciudadano. Y aquí hay mucho que el Estado puede mejorar. Podemos ver países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que han implementado un montón de programas usando tecnología que incorporan, por ejemplo, la satisfacción de los ciudadanos en la atención que reciben. Muchas gracias, Isabel. Si usted quiere profundizar en estos temas, puede acceder al punto de referencia que hicieron Isabel Aninat y Ricardo González en nuestra página web www.cepchile.cl. Y nosotros nos encontramos la próxima semana en una nueva entrevista. Isabel Aninat y Ricardo González